hola amigos cómo están estamos viendo un vídeo en 360 grados el primero en el corcón y el primero en mi canal y estamos acá en el parque mayarí si no me están viendo ustedes lo que tienen que hacer es tocar la pantalla y deslizar para un costado y me van a poder ver así que vamos a recorrer un poquito lo estoy controlando desde mi teléfono y bueno estamos acá en el parque mayarí como ya dije ustedes pueden ir al ángulo que ustedes quieran si esta es la primera vez que ves un vídeo en 360 te recomiendo también que compres unas gafas 360 o vr que son muy baratas y lo que te permite es poner el celular en esa cajita y poder directamente ver en 360 grados como si estuvieras aquí conmigo y está muy bueno esto porque hace una inversión inmersión muy pero muy curiosa seguimos acá en este parque bastante bonito que ya puede sacar muchísimas filmaciones y fotografías me voy acercando al puente soplo un poco el viento espero que se me esté escuchando esta es la primera vez que estoy grabando un vídeo en exteriores por cierto estoy grabándolo con la gear 360 2017 4k así que están viendo el vídeo en todo su esplendor que además está activado el hdr así que los colores son vivos y con los contrastes muy resactantes estoy a unos metros del puente lo que tiene de bueno es que el teléfono estoy viendo lo que estoy grabando así que también no tiene pantalla solamente tiene un hdr ese de chiquito que me va informando que se levantó un viento terrible aunque tiene la opción activada de estamos acercando al puente que cruza por arriba del lago estamos en otoño hace unos 21 grados aproximadamente este vídeo no tiene edición así que va a ir subido a la plataforma de youtube que el propio reproductor se encarga de convertirlo a 360 a través de los algoritmos y como ya dije esto además de poder subirse a youtube se puede subir a facebook en twitter no probé pero creo que si no se puede estará pronto a volver las fotos y los vídeos los convierte directamente con el ritmo para que pueda ser reproducido correctamente y bueno acá ya estamos entrando al puente la primera vez en la historia que este puente y este parque está grabado en 360 en 4k podemos ver los gansos y algunas tortugas como ya dije pueden directamente ver la parte que ustedes quieran en el ángulo que ustedes quieran si quieren pueden centrarse para un lado para el otro arriba abajo en 360 grados y aquí tenemos el puente me hace falta que yo está haciendo esto porque directamente lo haces vos ok esto es el enorme parque mayarí de la ciudad de Alcorcón así que bueno un video exclusivo uno más de tantos que tengo en este parque y en Alcorcón así que bueno esto fue un video va a dar redundancia de vuelta exclusivo grabado en 360 con la Kier 2017 de Samsung así que será hasta la próxima si te gustó este video dale manito arriba compartirlo en tus redes sociales y suscríbete a este canal que pronto vienen muchas pero muchas cosas más chau chau